No han tenido el mejor desempeño los cocineros. Le damos la bienvenida a los señores del Jurado. Hola, Feliz. Hola, Cari. Hola, Robert. Hola, Robert. Hola, Mauricio. ¿Cómo están, chicos? Bien, ¿vos? Muy bien, brutal. Regio. Así como me ves. Así como siempre, estás brutal y regio. Mauri, ¿cómo los ves a los cocineros trabajando solos con la repostería, la pastelería? Mirá, para ellos ya el Jueves Dulce es así, tétrico, quedó de modé. Que demostraron en montón de Jueves Dulce y de temporadas que ustedes estuvieron, que hicieron pastelería muy buena. Es más, siguen haciendo pastelería día a día en la competencia, con lo cual yo no creo que vaya a ser algo tétrico. Espero que no. Ahí a Julián lo veo con cara como, ¿de qué hablas, Willis? Tampoco paramos, Julián. Con lo que acaba de decir Mauri, entiendo por qué los cocineros no están preocupados. Ahora sí les voy a pedir que se ubiquen cada uno detrás de una campana. En este primer Jueves Dulce de la etapa individual llegó el momento de saber qué es lo que tienen que preparar nuestros cocineros. ¿Están listos por acá? Sí. ¿Por acá también? Entonces, ahora sí, levanten las campanas. A ver, ¿qué tenemos? A los 20 minutos encaje. Ay, qué miedo me da. A los 40 minutos estampado. A los 60 minutos a cuadro. Parece que van a tener que trabajar y mucho. Y hay un comodín, por supuesto, que le tocó a Facundo. El tiempo. 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 ¿Tiempo qué será? Que tenés que... Que le tengo más tiempo. Que tenés más tiempo. No exactamente. No. Ese comodín significa que le vas a tener que quitar tiempo de cocina a alguno de tus competidores. Si elegís a uno de los cocineros que tiene la entrega a los 20 minutos, le sacás 2 minutos en la cocina. Si tiene la entrega a los 44 minutos en la cocina. Y si tiene la entrega a los 60 minutos, le quitás 6 minutos en el tiempo de cocina. Eh, dice, no, no es un montón. ¿A quién vas a complicar un poquito, Facu, en el día de hoy? A Tute. A Tute que tiene una entrega a los 40 minutos, o sea que vas a empezar a cocinar 4 minutos después que el resto. No importa. ¿Por qué te lo dio? ¿Por qué crees que te lo dio? Porque voy primero y porque le dije que lo iba a alcanzar y lo alcancé. ¡Apa! ¿Fue por eso? Sí, porque confío en él y sé que vas a poder comentarlo también. Se conocen y muchos otros cocineros ahora sí a estar concentrados porque llegó el momento de saber de qué se tratan las consignas del día de hoy.